Doctor Andino, muy buenos días, bienvenido. Alberto Franco lo saluda. ¿Cómo está Alberto? Un gusto saludarlo a usted y también a nuestro canal de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil. ¿La política de salud que se lleva en el actual gobierno es la continuación de la política de salud del gobierno anterior? Yo creo que hay variables, hay variantes, pero definitivo es que nos robaron la salud pública en la época anterior. Digo, nos robaron la salud pública porque eliminaron entidades endemáticas como el Instituto Nacional de Bienes, el servicio de control de malaria, que eliminó el hospital Venezuela, que tanto nos hubiera servido en este momento más que todo a la parte regional de la ciudad de Guayaquil, la ciudad de Uruguay. Y que se centralizó y se concentró mucho el problema de la gestión sanitaria, generando esto una hiperconcentración central, teniendo un orgánico funcional que está como un ministro, dos viceministros, cuatro secretarios, treinta y pico de programas que todos lo manejan a nivel central, y eso no puede darse en una condición en la cual no se reconoce parámetros o determinantes territoriales o la línea de bases que siempre debe existir en cada uno de nuestros territorios. Por ello es que debemos nosotros cambiar el sistema sanitario, y este es uno de los conceptos por los cuales el Código Orgánico de la Salud no podía haber sido sancionado o aprobado por el Ejecutivo. El Ejecutivo tuvo a bien desecharlo para dar un año, nuevamente un gran debate, a un sistema sanitario que tanto lo exige. El sistema sanitario que se impuso en el país es un sistema sanitario asistencialista meramente en el que no prima la investigación ni la creación de líneas de conducta para generar estructuras mediante las cuales se puedan hacer medicamentos, vacunas, investigaciones, estudios, o si se hizo eso. Los estudiantes de la Facultad de Ciencias Médicas donde yo departo las clases de epidemiología lo saben. Marla López, en 1976, lo había referido como tal, en sus campos de la López, refiere que el 43% de la mortalidad no se la combate en los centros de salud, sino en el autocuidado y en la modernización social, pasando por el reconocimiento del riesgo de cada ciudadano. Ese hecho de decir cuídate no es una condición verbal o un enunciado lírico, debe de ser una carne viva, y por eso que nosotros, a través del Foro Permanente de la Salud, hemos dicho, que hay que construir la salud colectiva a través de las direcciones de acción social, salud y educación, DACE, que debería de implementarse en cada uno de los municipios para el autocuidado. Ese 43% solamente tiene una inversión del 1.5% del presupuesto, en contrapuesta de que el sistema sanitario asistencial solamente reduce del 11% de la mortalidad, gastando más del 90% del presupuesto. Ahí está la divergencia en la que nosotros decimos que uno de los tres ejes fundamentales para un sistema sanitario es el modelo de atención, el modelo de gestión y el modelo de sistema. Y esos son los tres ejes que debemos nosotros crear para que en el próximo Código Orgánico de la Salud se haga un cambio de adentro. A ver y don Ademian, el gran teórico de la salud pública, refería en uno de sus escritos que el mejor hospital del mundo es el que no hace falta, es el que no se necesita. Ahí estamos hablando de una comunidad y una sociedad sana, más no estamos hablando de una sociedad enferma. Mientras más enfermos atienden, significa que no hay cuidado en la sociedad y ahí debemos nosotros cambiar este criterio, este sistema lógico y filosófico de la salud pública. Luego de los meses terribles de marzo, abril, mayo en Guayaquil y mayo, junio, julio, agosto en Quito, ¿se reestructuró el sistema de salud o se hizo algún cambio que permita enfrentar esta posible nueva ola de ataque del virus tal como está ocurriendo en Europa o en otros países? Yo creo que no. En definitiva, la organización mundial de salud hace una referencia básica de la salud. Si le ponemos la mascarilla, si le distanciamiento, si le aliviamiento, si le lavado de manos. Pero no es el único elemento. Nosotros creemos que hay otros factores que deben de ser tomados en consideración como es la alimentación. Otro de los elementos es combatir el agente etiológico del que se asiste. Y al final, nosotros hacemos un combinado total. Y claro, la asistencia del paciente, tal cual decía el presidente de la Federación Médica, no debe pasar después del tercer o cuarto día de síntomas. Porque es allí donde uno tiene el borderline de pasar a una terapia intensiva o salir vivo o morir, o irte precisamente en la casa tomando medicamentos y reduciendo el costo de atención. La cama hospitalaria está entre cuatro y cuatrocientos cincuenta dólares diarios. Y la cama intensiva puede llegar hasta el crecimiento retendiendo el sitio donde estás diario por paciente. Y eso hace verdaderamente que el coste que tiene la salud debe ser siempre privilegiarse a hacer una atención temprana. Y decimos, como parte de la estrategia fundamental, ponerte adelante la epidemia. Y porque ponerte adelante la epidemia necesitamos recoger todo el marco de información, aterrizar los nuevos referenciales y definir verdaderamente qué es lo que vamos a hacer sobre la epidemia. Entonces, tratar al paciente en los tres primeros días de síntomas, considerando que la mayoría tiene cinco punto uno por ciento del periodo de incubación, que es el periodo de réplica del virus en la narcopalina, hace fundamentalmente que el día ocho y nueve es los días fundamentales para no pasar a una terapia intensiva. Entonces, ahí hay aplicaciones, inclusive la mesa técnica y dentro de ellos el Foro Permanente de la Salud y profesores de nuestra universidad han estado funcionando en esa mesa técnica, precisamente se generó una tabla de frecuencia a través de una aplicación llamada www.ecoarriba.org que uno puede abrir y hacer un diagnóstico de autotest. Entonces, ese diagnóstico de autotest te va a decir así, ah, tengo síntomas, busco médicos inmediatamente y hago que me traten inmediatamente antes de pasar a una hospitalización muy peor a una unidad de cuidados. El COVID se presenta grave otra vez, ¿es solamente descuido de la gente o también concurren circunstancias clínicas diferentes en torno a la agresividad o mutación del virus? Bueno, usted Alberto lo ha dicho, ya hay estudios de epidemiología genética en España y se está reflexionando que existe ya una variable metagénica del virus en España. Y eso ha dicho, inclusive, que vean esto en los brotes. Nosotros todavía no podemos aclarir qué es lo que pasa porque nuestro Instituto Nacional de Bienes nos lo quitaron el 13 de septiembre del 2012 por decreto ejecutivo y siendo creado por ley legislativa en un plado inconstitucional y estamos peleando por que nos devuelva el Instituto Nacional de Bienes. Eso es un criterio. El otro criterio es que establece en el formato aberrante de las disposiciones que se daban desde el COE Nacional, porque cuando el COE Nacional hablaba, parecía que hablaba la Organización Mundial de la Salud, compusa y aberrante. Le pasaron la carga a los COE cantonales sin plazas, sin recursos, sin estructura técnica y desconturaban inclusive los COE con la institucionalidad que hace salud. Y al final del camino le lanzan precisamente el tema de la condición a la gente y decirte, cuídate, ese es tu problema, como quien dice, es tu problema, pero sin ninguna herramienta comunicacional. Información, educación y comunicación hace que los estilos de día la gente estamos. Pero aquí hay otro elemento que hay que tomar en consideración. La R que es la ecuación por la cual nosotros calculamos la transmisibilidad del virus es de 2 y en algunos momentos de 2, 1, 5. ¿Eso qué quiere decir? Que es exponencial. Si yo tengo un paciente y se pone en contacto con otro paciente, ya tengo 2. Si estos dos pacientes se pueden en contacto con dos personas, ya tengo 4. Estos 4 son un 8. 8 y 16. Esta es la emergencia. Yo creo que está mal establecido y con la disculpa del caso a las autoridades sanitarias. Si yo tengo una R de 2 y tengo un incremento precisamente de pacientes, yo debería tener un criterio de alerta temprano y calcular el riesgo. Y el riesgo es igual amenaza sobre vulnerabilidad. Si a mí se me van subiendo las camas hospitalarias, nosotros estamos mirando que puede ser incontrolable después de diciembre y enero. A lo que hemos hecho algunas propuestas desde el Foro Permanente de la Salud que esperamos nos escuche, inclusive sobre todo el sector productivo, que es la base fundamental para que el colegio cantonal pueda funcionar. Doctor, para terminar, ¿debe el gobierno impulsar esfuerzos y traer una de las vacunas, la primera que salga, o apuntar hacia alguna en específico, no importa qué tiempo demore? Una vacuna tiene un rango de 5 a 10 años para poder ser establecida con seguridad. Entonces, ante esas circunstancias, yo todavía, yo, yo todavía estoy muy, muy expectante sobre el tema y yo, fundamentalmente, como médico, yo soy pro vacuna, porque acá, además, en mi periodo de ministro, implementamos la venta valente y nos quedamos inclusive con la BPH del papiloma virus, pero esta vacuna que se ha expresado en algunos países, hay que todavía analizarla. Fundamentalmente, yo creo que es expectante. Vamos a tener una epidemia todavía todo el año 2021 y para lo cual nosotros estamos proponiendo como Foro Permanente de la Salud al aparato productivo y al colegio cantonal que haya distanciamiento horario y distanciamiento calendario para evitar la, la, la conglomeración de las horas pico. El distanciamiento horario no tiene otra significancia que el hecho de pasar que por sector productivo la gente entra y salga. El ejemplo ponemos, el sector, el sector de la construcción que entra a las seis de la mañana, salga a las dos de la tarde. El sector comercial a las siete, sale a las tres. Y así vemos nosotros una ciudad que puede llegar hasta la, desde las seis de la mañana hasta las diez de la noche, pero sin que haya la aglomeración de los pollos de votos. Y cuando hablamos de los distanciamientos calendarios, estamos hablando de que hay que rotar perentoriamente y esto tiene que ser un pacto con la sociedad. Perentoriamente tenemos que rotar los días de descanto obligatorio. Un sector martes y miércoles, otro sector jueves y viernes, otro sector tarde y domingo. Así podemos nosotros reactivar la economía que tan mal nos está haciendo este COVID y generar verdaderamente una propuesta. Y por otro lado, para terminar, Alberto, hacerle un mensaje muy serio y muy fundamental a través de nuestra televisora Universidad Católica Santiago de Chile, que los candidatos firmen un acta de compromiso de no hacer mítines masivos. Que hay que buscar otras modalidades para generar verdaderamente una campaña. Este es un momento crucial para el Ecuador. Y quién sabe, los mismos candidatos están provocando que no vayamos a tener de pronto elecciones en febrero. Es necesario hacer un llamado a todas las clases políticas y a los líderes políticos que hay que ser responsables con el COVID. Muchas gracias, doctor Andino, por habernos atendido sus conceptos sumamente claros. Que tengamos un muy buen día. Hacemos un corte y volvemos inmediatamente. Hacemos un corte y volvemos en